Bienvenidos chicos, buenas tardes. Hoy día estamos día jueves, ya. Hoy día nos toca nuestro curso de personal social. Personal social para primer grado, ahí arriba está. Nuestro tema es cómo se sienten o cómo me siento. Dice que muchas veces como actuamos, cuando actuamos, sin tener en cuenta los sentimientos de los demás, podemos dañarlos. Eso quiere decir que antes de actuar, ya, debemos de pensar, pensar. Porque nosotros no le debemos de hacer a los demás lo que no queremos que los demás nos hagan a nosotros. Un ejemplo. Vamos a pensar que un niño me empuja en la hora de recreo. Bueno, o en mi casa, ya. Vamos a tomarlo a lo de ahora porque no podemos ir al colegio. Ya, en mi casa viene mi hermanito y me empuja. Ahora, ¿cómo me siento? Me sentiré muy triste. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como yo me siento triste, si yo actúo empujando a los demás, los demás se sentirán tristes, ¿ya? Entonces, si yo en casa ayudo a mi mamá, mi mamá, ¿cómo se va a sentir? Mi mamá se va a sentir contenta, feliz, ¿ya? Si yo le quito un juguete a mi hermano, ¿cómo se sentirá mi hermanito? Amargo. ¿Y será un buen sentimiento? No, porque está muy amargo, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, agarramos las cosas de mamita, que mamá nos ha dicho que no agarremos como de repente su lápiz labial o su colonia y lo rompemos, mamita se amarga, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos que ella se amargue. Si yo estoy jugando con mi hermanito y yo lo empujo, mi hermanito se asustará, sí, y se pondrá así, nervioso, miedoso y asustado. ¿Y queremos que se sienta así? Claro que no. Por eso, tienes que pensar antes de hablar y antes de actuar y no dejar que tu ira te domine, ¿ya? Para que no lastimes a las demás personas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, estoy en la casa y mamita me dice, hijito, hijita, ¿puedes llevar la taza de la mesa, ya? Y yo le digo que sí y yo voy y hago caso a mamita. Mamita viene y me da un abrazo. ¿Cómo me siento? Papito, me siento feliz, feliz. Papito, me resondró porque yo dije mi cuarto desordenado, mis juguetas en el suelo. ¿Cómo me siento? Triste, triste. Yo ayudé a mi hermanito a hacer su tarea. No hacerlo, sino a explicarle. Porque yo soy grande, ya estoy en primer grado y mi hermanito está en inicial. ¿Cómo me siento yo al momento de ayudar a mi hermanito? ¿Y cómo se siente mi hermanito? Se siente feliz, se siente feliz. Si mi hermanito o mi hermanita me jala el pelo, ¿cómo me siento? Me sentiré triste, muy triste. Si mi hermano no me invita un caramelito, ¿cómo me siento? ¿Feliz o triste? Triste, muy triste. Entonces, por eso niños, nosotros tenemos que comprender los sentimientos de los demás, ¿ya? Nosotros tenemos que ser empáticos con los demás. ¿Qué significa? Ponernos en lugar de los demás. Y nuestro comportamiento va a ser otro. Eso nos va a ayudar a ser mejor personas, ¿ya? Vamos a tener un sentimiento de generosidad hacia los demás, de ayudar. ¿Ya? Vamos a ser empáticos, poniéndonos en el lugar de otros. Entonces, mamita, por favor, papitos, ayuden a sus niños en las tareas que les estoy mandando. A partir de esta semana, yo mando hoy día la tarea y la recibo hasta mañana, al mediodía, ¿ya? Porque hay algunos niños que a veces no me mandan las tareas, me las mandan demasiado tarde. Entonces, solamente recibo la tarea hasta el día siguiente, hasta el mediodía, hasta las doce del día. Después se va a seguir recibiendo, pero la evaluación, ya la nota de la tarea va a ser más baja. Bueno, niños, nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!